No es la premiere de una película, es el evento más importante para los corredores a nivel América. Estamos en Nike We Run Mexico City 2011 y Nike se da la oportunidad de que usted nos acompañe a esta lucha en contra de los paradigmas y formando cuerpos maravillosos. Nike We Run Mexico 2011. Conmigo. Qué mejor. Listo para correr, listísimo, ya echándole todas las ganas, ya súper preparadísimo desde ya un par de meses preparándonos para esta carrera tan importante. Alimentándonos bien, ¿no? Sí, puras nueces. Son importantes porque tienen lindas causas, se ayudan y eso está padre. Pues empecé a entrenar con 5 kilómetros y ya ahorita le empezamos a meter más con mi mamá que corre rapidísimo, como siempre me deja muy atrás, pero pues sí vengo un poco nerviosa, como cuando vas a dar función de teatro y te pones a entrar los nervios, así me siento ahorita, pero pues esperemos acabarla decorosamente. ¿Cómo se llama este calentamiento? Yo lo llamo perfect jogging style. Siempre la preparación, pues se le tiene que partir un alguito de tiempo, que vayas al gimnasio, que te dediques, que estés corriendo, pues, si no diario, que le dediques a lo mejor unos 5 días a la semana y pues hacer mucho cardio. Este, bueno, pues que hagan deporte, que hagan mucho ejercicio diario, por lo menos, o que salgan a caminar, a darle la vuelta a la manzana, porque es muy bueno. Ya, va a estar increíble. Gracias por el mejor reventón de México. Es calcetín ejecutivo. Me lo puse mal, me lo puse mal, me puse mal. Hazme el favor, ¿cómo quiere correr con calcetín ejecutivo y aparte puesto al revés? Corte, porque ya me cansé. Yo dale. ¿A quién vas a matar? A ti. Ah, ok. ¿Tú no corres porque eres muy rápido? No, no corro porque me toca ahora disfrutar y ver cómo es la organización de un gran evento como lo hace Nike. ¿Qué hay que hacer para correr rápido? Pues mover rápido las piernas, yo creo. A correr, a correr, a correr, a correr. ¡Vamos! ¡Vamos! Hagan deporte todos los chavos. Y coman frutos y verduras. Hagan deporte todos los chavos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!